Amén. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abram, prometiéndole, en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abram, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura, Maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el que es justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito, Maldito es el que está colgado en el patíbulo. Y esto para que la bendición de Abram alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe, el Espíritu prometido. El Señor recuerda siempre su alianza. Hoy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los retos en la asamblea, grandes son las obras del Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables, el Señor es mi adorso y creme. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus tierras, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio.